Que lo que en toque mi gente, que lo que en toque este bueno vamos de una vez con el evento tenemos un nuevo evento que lleva como nombre carrera del dragón de la liebre carrera del dragón de la liebre chicos miren este evento es muy fácil vamos a estar teniendo dos eventos en uno de esos dos eventos el primero que se encuentra desbloqueado es el que lleva como nombre año del conejo que es esta bolita que está viendo aquí en pantalla años del conejo años del conejo los las recompensas que vamos a estar recibiendo de este evento son las recompensas que estás viendo en el tablero del medio dígase este bate este gesto que estás viendo aquí que lo veo bien bacano bien chévere bien nice que para hacer un regalo lo veo estupendamente bien vamos a estar teniendo lo que es esta pkm con este camuflaje que están viendo y vamos a estar también desbloqueando lo que es la writer amr mística que la veo bien chida bien bacana bien chula bien chula y con un skin de conejo si se fijan con un camuflaje con un conejo tiene mucho que ver con el tema del año del conejo bien que sucede que en este signo de interrogación que está aquí arriba en el medio vamos a leer en qué consiste el número uno dice completa tareas diarias para obtener fichas de conejo y reclama recompensas por hitos en el evento carrera del dragón de la liebre este evento va a estar disponible del 26 de enero es decir desde hoy hasta el 24 de febrero del 2024 es decir que tenemos alrededor de aproximadamente un mes para poder conseguir las fichas de conejo que son estas que estás viendo aquí arriba en pantalla miren estas fichas que son bueno vamos a dar donde dice adelante esas fichas que están aquí vamos a tener que acumular un total de vamos a hacerte el cálculo 10 40 son 50 más 70 son 120 más 100 son 220 fichas de conejo vamos a tener que estar recolectando colectando en el transcurso de ese esos 28 días para poder canjear toda la recompensa me explico todos los días van a estar colocando lo que son tareas diarias entre ellas vamos a tener inicial sesión recorrer 2023 metros en vehículo de partidas deberes gana una partida de multijugador usa racha de puntos tres veces en partida de multijugador y juega una partida en cualquier modo cada una de esas misiones te van a estar dando recompensa por ejemplo iniciar sesión me dieron dos recorrer 2023 metros te darían cuatro ganar una partida te darían cuatro usar la racha te darían tres y jugar en cualquier partido en cualquier modo te darían dos eso esas fichas de dragón tienes que ir acumulando la para que cuando tengas la suma de 10 te ganes el bate luego cuando vuelvas a tener la suma de 40 te ganes este cuando tenga la suma de 70 te puedas ganar este si está este este gesto y cuando tengas 100 te gana este ahora bien año del dragón viene siendo la misión número 2 que es aquí completa tareas diarias para obtener fichas de dragón y reclama recompensas por hitos en el evento carrera del dragón de la liebre del 9 de febrero al 24 del 2024 es decir que este modo que estás viendo aquí que está bloqueado mínimo ahí se desbloquea el 9 de febrero se va a estar desbloqueando el 9 de febrero y este va a traer con él lo que son diferentes tipos de recompensa la cual era vamos a estar viendo cuando esté disponible así que mientras tanto enfóquense en ganar las fichas de conejo para poder ir desbloqueando todo lo que está aquí ahora bien hay una opción 3 la opción 3 dice después de reclamar cada recompensa por hito responde una pregunta y recibe una sorpresa ojo no te debes de preocupar por la respuesta incorrecta ya que habrán recompensas de consolación es decir supongamos que el año de conejo que es este que está aquí ahora mismo disponible supongamos que lo completemos al 100 que recibamos todas las recompensas al momento de finalizar se va a estar habilitando un modo de respuesta lo cual le vamos a tener que responder ojo si ustedes quieren cuando llegue ese momento pueden venir a este canal porque vamos a estar colocando las respuestas correctas ahora bien si ustedes entienden que la respuesta es más que obvia y ustedes se la saben la pueden completar pero si se le encuentran un poquito confusa en cuando reaparezcan las respuestas o la pregunta y le digo cuando la pregunta en la pared casi se la consideran un poquito difícil pueden venir al canal que vamos a estar subiendo todas las respuestas que estén colocando si se fijan no van a tener que ningún tipo de problema si la responde mal porque van a estar dando una recompensa de consolación es decir que te van a recompensar con otra cosa y el número 4 es de bloquea las cuatro preguntas del juego año del conejo del dragón para recibir repartos recorrer por eso ok eso fue lo que yo le acabo de mencionar los de las preguntas este ahora bien otra cosa es bueno ya eso es todo bueno cuando dice el consejo vamos a estar desbloqueando todos los consejos a partir de la 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 estas son por ejemplo la pantalla que uno pone aquí en el menú como que se llama esto es tarjeta de visita la tarjeta de eso son tarjeta de visita que nosotros vamos a estar desbloqueando en el evento de carrera del dragón esto que están aquí son tarjeta de visitas así que ya ustedes saben chicos así consiste en la idea de lo que es el nuevo evento espero que les haya gustado este vídeo suscríbase al canal y pendiente para cuando haya que completar las respuestas la pregunta que hagan más adelante